Hay algunas consignas que, así como vos decís, cuando te dicen feliz día, uno lo recibe bien. Sí, amorosamente, muchas gracias, sí. Con buenas intenciones, pero me gusta contestar también, bueno, ni un paso atrás, que sea ley, viva nos queremos, claro. Un montón de otras consignas que tienen que ver con esto, que en realidad parte de una lucha de trabajadoras, por otra parte. Exacto, sí. Así que... Me parece que esto es clave, ¿no? Y creo que nuestro país, en relación por lo menos al resto de los países en Latinoamérica, estamos un paso más adelante. Con respecto a Latinoamérica, no sé si estamos más adelante en la realidad, porque vos fíjate que Cuba tiene ley de aborto, Uruguay tiene ley de aborto. Pero sí estamos como en la vanguardia de marcar tendencia en la lucha. Porque vos fíjate que el pañuelo verde, que al principio no era símbolo en todos los países, ahora yo ya tengo el de Chile, cambió por verde, me mandaron ayer uno de Brasil, que también es verde. Ayer una diputada que recibió unos honores, una señora muy mayor en México, se puso el pañuelo verde. Entonces el pañuelo verde que arrancó en Argentina se expandió por toda Latinoamérica. En ese sentido, sí. Y con respecto al mundo, te digo que cuando vos viajas por el mundo y decís algunas cosas que pasan en Argentina con respecto a lo que tenemos que todavía conseguir las mujeres, les llama la atención. Porque ellos tienen la imagen de que Argentina es un país progresista, con cierta evolución en determinados derechos e ideas, y sin embargo te dicen, pero cómo, es cierto que no tienen aborto, qué raro que tienen matrimonio civil y no aborto cuando al revés en todos los países. Primero el aborto y después el matrimonio civil. Hay algo que se está debatiendo, sobre todo, yo pongo mucho el foco en las jóvenes, que son las que estuvieron, las adolescentes, las jóvenes que son las que estuvieron haciendo aquella vigilia por la aprobación de la ley, que son las que obviamente hoy van a ir con madres, con amigas, y van a estar junto a mujeres más adultas también, ahí en la marcha, pero se están organizando. Y algunas están, digamos, absolutamente compenetradas con este pañuelo verde, pero están preguntándose si corresponde o no ir con el pañuelo verde, porque en definitiva el Día de la Mujer es el día de todas las mujeres de las que están, digamos, a favor del aborto y las que no están a favor del aborto, por lo que sea, porque son amplios derechos los que se están pidiendo en este día. Mirá, yo voy a ir con el pañuelo verde, porque para mí pedir por un derecho mío no implica pedir, estar en contra de otro. La que va con el pañuelo verde sí está obstaculizando el derecho de otro. Entonces me parece que no es lo mismo, no es equivalente. A veces se quiere comparar machismo con feminismo y no es comparable. Machismo es estar en contra de las mujeres y feminismo es luchar por tus derechos. No son antónimos. El pañuelo celeste no es antónimo de pañuelo verde, porque el pañuelo verde lucha por un derecho y el pañuelo celeste le quita el derecho a otro. Es absolutamente diferente. No me parece igual, no me parece equivalente. Claro, pero no, yo porque escucho a las adolescentes, básicamente porque o les gritan a morteras o asesinas, se sienten intimidadas, hay mucha agresión en la vía pública con las chicas que llevan en sus mochillas el pañuelo verde. Sí, yo no creo que hoy pase eso. No, 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 porque hoy va a ser también una marea verde, digo, pero me llamaba la atención, digamos, cómo se lo estaban preguntando. Digo, bueno, es algo que evidentemente, digamos, se están recogiendo porque hay un sector muy importante, digamos, que se resiste todavía a esto. Digo, ni más ni menos, basta con ver lo que pasó en Tucumán para darnos cuenta, ¿no?, de dónde estamos paradas también. Pero bueno, me da la sensación de esto que te digo, ¿no?, que hoy es un día de fiesta, que vamos a salir a la calle, que vamos a pedir por nuestros derechos, y que me parece que esa discusión se da en otro lado. Hoy vamos a ir a, me parece, a pelear ni un paso atrás en los derechos, ¿no? Claro. También, digo, es un día donde las mujeres, vamos a ir a decir, ni un paso atrás, ¿solo mujeres o también hombres? Bueno, eso también es un debate, hay sectores del feminismo que son más inclusivos y otros que son menos inclusivos. Lo mismo pasó con el tema de las comunidades LGTB, ¿no?, que también algunas feministas muy radicalizadas no querían, eso me parece directamente inconveniente, me parece que está mal, me parece que todas tienen que poder ir discriminatorio. Con respecto a los hombres, me pareció muy bien un planteo que se hacía, que es, bueno, hoy las mujeres paran, entonces a lo mejor necesitamos que determinados hombres nos cubran en tareas, ¿no?, compañeros de trabajo, en el trabajo, maridos, parejas, amigos, con el cuidado de los chicos. Entonces, si no necesitan y están libres, y digamos, no hay otra mujer que necesite que la cubra para que pueda ir al paro, me parece válido que un hombre vaya al paro, nosotros para hacer una revolución feminista vamos a necesitar a los hombres. Claro, claro, absolutamente. Pero sí, obviamente, también necesitamos en este momento la ayuda para poder ir a la marcha.